Hoy comienza el resto de mi vida Hoy mi alma empieza a despertar De todas mis penas soy una homicida Hoy puedo volver a amar Hoy volví a cargar las baterías Hoy voy a hacer tiempo para mí Perdí la cuenta de las calorías Hoy puedo vivir sin ti Hoy la vida me sorri de nuevo Y no hay quien me logre detener Hoy el viento me lleva a recuerdos del ayer Hoy mi rumbo sigue hacia adelante Hoy yo canto mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy comienza el resto de mi vida Hoy me siento llena de valor Y la niña en Yerua se quedó dormida Hoy que nacerá el amor Hoy la vida me sorri de nuevo Y no hay quien me logre detener Hoy el viento se lleva a recuerdos del ayer Hoy mi rumbo sigue hacia adelante Hoy yo canto mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy tú verás Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!